Vencirme con la silla, es como un sueño y al fin lo encontré. Es como una luz que se espanse por el alma, Libra corre como el agua, hasta que llena el corazón. Vida creciendo y creciendo como no es, Seguir dando vueltas para la moda sin creer. Vida creciendo y creciendo como no es, Seguir dando vueltas para la moda sin creer. Vida creciendo y creciendo como no es, Llega con cabeza se caña, el amor es frutuisa. Si es que alguien juega, el amor es frutuisa. Vida creciendo y creciendo como no es, Y es que alguien juega, con cabeza se caña, El amor es frutuisa. Si es que alguien juega, con cabeza se caña, El amor es frutuisa. Solo tienes que aprender a amar Y va creciendo, creciendo como nubes Seguir dando vueltas con nubes sin que viven Y al fin va el cobre Y creciendo como nubes En el cielo, cuando vuelves con el amor es increíble Y al fin va el cobre Y al fin va el cobre Lo que te puedes hacer El amor te sigue Y a veces en la niña El amor es tu belleza Y es que hagan el cobre Y el amor te atrapa Y el amor te atrapa Solo tienes que aprender a amar Y el amor te sigue Y a veces en la niña Y el amor es tu belleza Y es que hagan el cobre Y el amor te atrapa Y no tienes que aprender a amar El amor es tu belleza Y el amor es tu belleza Ande conmigo, ande conmigo Brasil Y al fin va el cobre Es como la cruz Que se pase por él Y te corte como el agua Hasta que llene el corazón